Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el vídeo, ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo este desmadre. Hola amigos y amigas de Youtube, hoy les traigo la teoría titulada que hubiese pasado si Goten y yo caíamos en High School de XD. ¿Qué hubiese pasado si Goten y yo caíamos en High School de XD capítulo 4? Yo le pediría a Shanelon que reviva a Goten y Rias este último me diría que eso era muy fácil de hacerlo a mi me brillaría los ojos y delante mío aparecerían Goten y Rias en eso detrás mío aparecería una guerrera muy poderosa llamada Nehan. Yo me voltearía y le tiraría un Kamehameha esta última con tan solo un dedo haría desaparecer el ataque Nehan al ver mi potencial me diría que me entrenara Rias muy molesta. Le diría a Nehan que antes tendría que enfrentarse con ella yo le diría Rias que no se enfrente con ella porque Nehan era muchísimo más poderosa que ella Rias no me haría caso estaría en contra de ella Goten haría lo mismo y Nehan con tan solo tocarlos los dejaría dormidos. Y me diría que me llevaría a entrenar con ella me entrenaría yo pediría a Nehan que me deje traer Rias y Goten ella muy enojada me diría que mejor me olvide de ellos porque si yo estaba cerca de ellos podrían estar en peligro si yo no controlaba ese poder oculto. En eso Nehan me diría que le muestre todo mi poder yo pasaría a mi transformación máxima hasta el momento yo estaría comiendo Nehan me dirá que ya era hora de entrenar y en eso aparecería un ser muy poderoso quien será este genero y porque yo no sentí la suki es hoy más en el capítulo 5 de esta historia.